HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE En este mes de marzo y en el año mundial consagrado a San José por el Papa Francisco, aprendamos del gran santo de las causas imposibles. Después de la Santísima Virgen María, nadie tiene patronazgos más importantes. Patrono de la Iglesia, del hombre, de la familia, de los trabajadores, de los moribundos, de los diplomáticos, de los orantes, de los durmientes. San José, el peregrino de la fe y la esperanza que nos enseñó a creer, confiar y esperar más allá de toda adversidad, interceda por nosotros para hacer posible lo imposible. Todos los martes y jueves a las 9 de la mañana en vivo, por Facebook Live y YouTube, con el Padre Carlos Yepes. También encuéntranos en WhatsApp y en Telegram, 314-757-5444. San José, Guardián de la Sagrada Familia, ruega por nuestros hogares. San José, Guardián de la Sagrada Familia, ruega por nuestros hogares.